Polonia atraviesa un campo minado. Sus políticos están tomando decisiones que pueden prender una mecha que incendie toda la región. La reciente clausura del consulado ruso en Poznan y la amenaza de expulsar al embajador ruso no son gestos simbólicos, sino declaraciones de una batalla ideológica en la que Polonia busca reafirmar su postura como bastión contra lo que considera la amenaza oriental. Con el ministro de Asuntos Exteriores, Roslav Sikorsky, al frente de una estrategia que gira en torno a la confrontación, la rusofobia ha cobrado un peso sin precedentes en la retórica nacional, utilizando el miedo como un recurso político en la lucha interna por el poder. Estos actos, lejos de pasar inadvertidos, han llevado a Rusia a advertir que sus reacciones podrían ser tanto rápidas como dolorosas, poniendo en riesgo la paz y estabilidad en Europa del este. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En una nueva escalada, el consulado ruso en Poznan ha cerrado sus puertas y en Varsovia se habla incluso de la posible expulsión del embajador ruso. Es una acción que no sorprende, pero tampoco deja de alarmar. Este tipo de decisiones cargadas de confrontación parecen más bien la punta de un iceberg de conflictos que Polonia misma ha cultivado en su política interna desde hace años, ya que sus dirigentes se han obsesionado con la amenaza obsesiva por Rusia. Desde 2022 han convertido la rusofobia en una herramienta fundamental para ganarse el favor de una opinión pública temerosa y cansada de la incertidumbre que atraviesa Europa. Radoslav Sikorsky, el ministro de Asuntos Exteriores, se ha convertido en el protagonista de esta campaña. Su retórica ha dado un giro hacia el discurso pro-polaco que, en su empeño por mostrar firmeza ante el enemigo ruso, busca redefinir el panorama de poder en Polonia. A Sikorsky no le basta con la cartera de Asuntos Exteriores, parece decidido a exponer la supuesta falta de iniciativa de los ministerios del interior y de defensa. Esta estrategia le permite asumir cada vez más competencias y, a la vez, consolidarse como la figura más decidida y patriótica del país. En este contexto, no es casualidad que el gobierno polaco haya recurrido a la clausura del consulado ruso en Poznan. De esta manera se considera una amenaza abierta la expulsión del embajador ruso Sergei Andreev. El pretexto, o al menos la narrativa pública, es la defensa de la seguridad nacional frente a un supuesto intento de sabotaje por parte de la inteligencia rusa, que, según la Fiscalía Polaca, habría intentado atacar puntos estratégicos dentro de sus fronteras. Rusia está librando una guerra híbrida. En Polonia se permiten los intentos de sabotaje, declaró Sikorsky en un discurso público destacando la necesidad de actuar con determinación. Sin embargo, su propia declaración es tan confusa como inquietante. ¿Quién es exactamente el que permite estos supuestos sabotajes? ¿Es Rusia o las propias autoridades polacas que parecen incapaces de garantizar la seguridad dentro de su propio territorio, ya que son ellos quienes deberían tener el control interno del país? El detonante de estas tensiones, al menos de forma oficial, se relaciona con el arresto de un ciudadano ucraniano, Sergei S., a inicios del año en curso, a quien las autoridades polacas acusaron de estar vinculado con la inteligencia rusa y de planear un atentado en una fábrica de pinturas en Broklau. En su declaración, Sikorsky aseguró que los servicios especiales rusos le ordenaron provocar un incendio en Broklau, y que hay otros ataques incendiarios similares en toda Europa, en una supuesta serie de sabotajes coordinados por Moscú. Estas acusaciones, no obstante, han sido recibidas con escepticismo, ya que carecen de pruebas contundentes más allá de las declaraciones de un sospechoso detenido. El trasfondo de esta situación se remonta a la primavera de 2023, cuando las autoridades polacas desmantelaron una supuesta red de espionaje en ciudades como Viala, Podlaska, Chelm, Presmintl y Gdansk, acusando a sus miembros de llevar a cabo actividades de propaganda y sabotaje. La operación presentada con gran despliegue mediático resultó en el arresto de 16 personas, entre ellas ciudadanos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Según la Fiscalía, estos individuos habrían distribuido folletos, pegatinas y grafitis con mensajes anti-OTAN y anti-Ucrania. Esta campaña que, en términos operativos, resultaba tan inofensiva que difícilmente justificaría las reacciones desproporcionadas que han seguido. La paranoia, alimentada en parte por publicaciones de medios internacionales, impulsó un fervor antirruso en el seno del gobierno polaco, que parece dispuesto a aumentar la presión a cualquier costo. En mayo de 2024, un artículo del The New York Times advirtió que los servicios especiales rusos supuestamente han incrementado sus actividades de sabotaje en Europa, según el informe que cita fuentes de inteligencia estadounidense. Estas acciones buscan aparentar descontento con el apoyo europeo a Ucrania y dificultar el suministro de armas al frente ucraniano. En respuesta, el gobierno de Polonia ha intensificado su retórica de confrontación, afirmando que el espionaje y los sabotajes rusos son una realidad cotidiana en su territorio. Gran Bretaña incluso expulsó a un agregado militar ruso bajo sospechas similares, pero como lo recordó María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, estas acusaciones se realizaron sin presentar ni un solo documento ni hechos concretos. Según Zajárova, la postura polaca es un ejemplo de rusofobia desenfrenada, una actitud que, además de intensificar la tensión diplomática, puede tener consecuencias directas en la comunidad de ciudadanos polacos en Rusia. El cierre del consulado en Poznan afectará inevitablemente a los polacos que viven y trabajan en Rusia, quienes podrían ver limitada su asistencia consular en caso de represalias por parte de Moscú, las acciones de Sikorsky, más allá de sus efectos en el ámbito diplomático. Estas acciones parecen reflejar una estrategia para afianzar su figura política y eclipsar a sus competidores dentro del propio gobierno. En lugar de buscar soluciones negociadas, su ministerio ha decidido abrir una nueva fase de confrontación directa. Con la creciente hostilidad hacia Rusia, la posibilidad de expulsar al embajador ruso se ha convertido en una herramienta política más, que se usa para satisfacer a una audiencia interna cada vez más influenciada por la narrativa de una amenaza constante y omnipresente proveniente del este. Mientras tanto, Moscú ha mostrado disposición al diálogo. En repetidas ocasiones, las autoridades rusas intentaron persuadir a Polonia de que las medidas de cierre consular y expulsión de diplomáticos no solo eran insensatas, sino también destructivas para las relaciones bilaterales. «Hemos intentado en repetidas ocasiones acercarnos a las autoridades polacas, convencerlas de la absoluta insensatez y la destructividad de tal medida», declaró Zahárova, quien también advirtió que Moscú responderá en consecuencia. La escalada, por lo tanto, parece inevitable, y los primeros en pagar el precio serán los ciudadanos comunes, atrapados en el fuego cruzado de un enfrentamiento político que poco tiene que ver con sus intereses reales. La retórica antirrusa de Sikorsky también ha resonado en otros países de Europa. De forma casi simultánea, distintos gobiernos europeos han iniciado investigaciones y expulsado a diplomáticos rusos bajo acusaciones de espionaje y sabotaje. La paranoia parece haber alcanzado tal punto que la misma presencia diplomática rusa en Polonia es vista como una amenaza, aun cuando las misiones consulares cumplen funciones esenciales para los ciudadanos de ambas naciones. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.